¡Vamos a bajar los huevos! Así arrancaba el día en la Feria de Madrid, con miles de taxistas que pasaban allí la noche para intentar impedir el paso a Fitur, con barricadas incendiadas y el recinto literalmente tomado por los antidisturbios. Los visitantes solo podían llegar en metro... Se tienen que manifestar, pero esto me parece un poco salvaje. ...y algunos en VTC, que también han sufrido el enfado de los taxistas. ¿Los tres cosas? Ahora pincha. Y como en los días anteriores... ¡Vamos! ¡Vámonos todos para el M40! Y hasta allí se han ido los taxistas, donde han repetido los cortes. ¡Se os va a ir de las manos esto! Momentos de tensión... ...que se han saldado con un taxista detenido. Tercer día de huelga en Madrid con una reivindicación central sobre la mesa. Estamos proponiendo a la Comunidad de Madrid una precontratación de una hora. La comunidad dispuesta a negociar, pero no a ceder en ese punto. Hay cosas que no se pueden aceptar, simplemente porque hay un grupo de presión en la calle. Pese al boicot y las protestas de los taxistas, la Feria Internacional de Turismo ha arrancado esta mañana con la inauguración de los Reyes.